que tal amigos como estáis y bienvenidos a la manzana mordida un día más hoy un vídeo muy diferente a lo que estáis acostumbrados porque hoy toca uno de esos vídeos que más disfruto haciendo que es probando herramientas de inteligencia artificial que acaban de ser liberadas y a ver os cuento ayer google iba a decir apple ojalá google liberó gemini 2.0 flash su nuevo modelo avanzado de inteligencia artificial que ya está integrado dentro de gemini advance y luego también han presentado en google ea y estudio que es su plataforma para desarrolladores bueno un avance de lo que va a ser su modo multimodal que como vais a ver a continuación dispara infinitamente las posibilidades no sé si recordáis esta demo de open y es una demo en la que mostraron el modo de visión con chat gpt que se combinaba con el modo de voz avanzada bueno pues google también tiene su propio proyecto que es lo que ellos llaman proyecto astra que es estas escenas que bueno hicieron de demostración en uno de sus últimos eventos bueno ya es oficial esto está operativo de alguna forma para que algunos usuarios puedan probarlo y saldrá integrado en gemini live el asistente de voz conversacional de google en 2025 pero ya podemos hacer algunas pruebas incluso vosotros mismos después de ver este vídeo para empezar me voy a ir al mac y voy a ir grabando pantalla para mostraros todo bueno tengo aquí mismo google chrome abierto y bueno este es el comunicado esto es una de las funciones que han presentado hoy que es una función de investigación profunda que lo que hace es en base a un tema que tú le des gemini es capaz de hacer una investigación por ti buscando bueno una infinidad de web y luego es capaz de otorgarte un resultado con un documento súper súper desarrollado estaré poniendo aquí el vídeo para que veáis un poquito el funcionamiento por ejemplo elegimos dentro de la interfaz de gemini este modo con deep research le das la petición y automáticamente el asistente te explica o te resume los pasos que va a hacer de acuerdo va a hacer esas búsquedas y le das el ok a la investigación y ahí estás viendo está investigando en bueno más de 50 páginas en este caso y te crea un reporte en un documento que luego tú ya puedes ver y ese documento lo va rellenando él mientras tú puedes hacer otras cosas vale esto es lo que ha hecho google recientemente y que en teoría va a estar disponible para los usuarios de gemini yo por ejemplo tengo gemini de pago pero todavía no tengo esa función activa entiendo que lo van a ir integrando poquito a poco en cualquier caso cosas que quiero mostraros hoy es que han presentado dentro de gemini 2.0 lo que ellos llaman stream real time esto es lo gordo de acuerdo esto es lo que a mí más me gusta porque al final los chatbots conversacionales bueno pues te puede gustar más uno u otro pero esto sí que es el siguiente paso sobre todo a la hora de trabajar con nuestros dispositivos multimodal live api with gemini 2.0 de acuerdo qué es esto bueno esto lo podéis probar vosotros desde el google y ahí estudio con vuestra cuenta de google los logueáis y os vais aquí a stream real time vale esto lo que viene a ser es como un asistente conversacional con el que vamos a poder hablar pero también vamos a poder interactuar en base a lo que ve os pongo una demo a ver si funciona está bien porque como estoy grabando pantalla activo el micrófono hola qué tal vale está fallando porque creo que no me está cogiendo bien el micrófono dadme un segundo y enseguida estoy de vuelta hola qué tal me escuchas ahora si te escucho perfectamente ahora en qué puedo ayudarte pues bueno ahora mismo estoy grabando un vídeo en el que estoy mostrando tu funcionamiento y como asistente de voz cuéntanos qué cosas podríamos hacer claro puedo ayudarte con varias tareas por ejemplo puedo responder preguntas generar texto traducir idiomas o resumir información hay algo específico que te interese que demuestre en el vídeo bueno yo creo que más o menos la gente se hace una idea bien es a ser un asistente conversacional como ya bueno se puede hacer en gemini live o se puede hacer con herramientas como el modo de voz de chat gpt de verdad si es correcto soy un asistente conversacional que busca interactuar de manera natural y útil m y objetivo es ofrecer una experiencia similar a la de otros asistentes de voz pero con mis propias características perfecto lo para ahí habéis visto además el tono tan natural que tiene esto es lo que está presentando google en el día de hoy ayer para cuando estéis viendo este vídeo esto es sólo digamos el aperitivo lo gordo viene ahora y es que si nosotros iniciamos un nuevo una nueva conversación podemos darle al iconito de vídeo de acuerdo y aquí ya la cosa cambia porque esto es el futuro esto es además el futuro no muy lejano de cómo vamos a poder interactuar con nuestros dispositivos le damos aquí y ahora de momento vamos a probar con compartir la pantalla voy a compartir toda mi pantalla en este caso sería esta un momento hola qué tal qué tal qué tal cómo estás hola veo que estás compartiendo tu pantalla de acuerdo vamos a hacer algunas demostraciones vale porque estoy grabando un vídeo y quiero mostrar a la gente tus capacidades por ejemplo dime qué estás viendo en este momento estás grabando tu pantalla en la que se ve una página web de google ai studio y también una página llamada stream real time además veo la interfaz de un programa de grabación de pantalla con un botón rojo en la parte inferior perfecto vale vámonos a twitter y creo que bueno me hagas un resumen de lo que está publicando google gemini app en su cuenta claro veo una publicación en twitter de la cuenta de google gemini app en la que se anuncia el lanzamiento de deep research una herramienta que permite realizar investigaciones avanzadas sobre temas complejos completas con fuentes y enlaces la publicación también incluye un enlace a la página web de gemini perfecto vamos a suponer que necesito ayuda no porque al final tus capacidades de visión el poder ver lo que pasa en mi ordenador te puede servir para ayudarme a arreglar o realizar soluciones a problemas que me puedan surgir verdad o podríamos trabajar incluso en tiempo real entiendo entonces quieres que te ayude a resolver problemas que puedan surgir en tu ordenador y que podamos trabajar juntos en tiempo real por ejemplo obviando el vídeo que me está saliendo ahora que como siempre es un fail de estos que cuando te pones a grabar pues salen cosas un poco raras vamos a abrir una aplicación te parece y me vas a ayudar a escribir un una nota vale perfecto veo que ahora estás en la página de inicio de twitter parece que estás navegando por las diferentes publicaciones no bueno eso puedo ayudar eso era antes ahora dónde estoy a ver ahora veo que has abierto la aplicación de notas y que tienes una nota nueva muy bien muy bien vale venga vamos a escribir juntos un artículo sobre gemini vale y sobre tus nuevas capacidades con visión como podríamos titularle venga va una sugerencia si veo que estás en la aplicación de notas y tienes una nota nueva abierta y es que te ayude a escribir un artículo sobre gemini y sus nuevas capacidades con visión eso es eso es venga dime un título sugiéreme un título porfa claro aquí hay algunas sugerencias para el título gemini vision y capacidades o explorando las nuevas capacidades de visión de gemini vale eso me gusta más eso me gusta más espera un momento explorando las nuevas capacidades de visión de gemini así está bien verdad gemini vision y explorando las nuevas capacidades de visión de gemini suena muy bien como título gemini vision o lo dejo de visión de gemini no porque en español suena mejor así verdad sí creo que explorando las nuevas capacidades de visión de gemini suena mejor como título en español vale como estoy haciendo un vídeo realmente no quiero escribir el artículo entero me creas una posible estructura para este post nada simplemente dame cuatro puntos clave que debería tratar para luego desarrollar venga empecemos por el primero punto uno bueno a ver como obviamente estoy grabando este vídeo ha habido un pequeño corte pero ya he reanudado de nuevo la herramienta y a ver lo que le voy a decir a gemini ahora mismo es que por favor en vez de ayudarme a escribir el post entero que simplemente me escriba la posible estructura vamos paso a paso de acuerdo estás ahí ya ya puedes empezar dime por ejemplo por supuesto espera un momento dime cuatro puntos que luego podré yo desarrollar para que el post quede lo más completo posible empecemos por el primero va dime el primero claro te voy a dar cuatro puntos para que puedas desarrollar tu post el primero sería hablar sobre la definición y el concepto de las nuevas capacidades de visión de gemini quieres que te siga dando los otros puntos cuando veas que he acabado de acuerdo entonces te doy el segundo punto el segundo punto sería la utilidad de estas capacidades me indicas cuando quieras el siguiente adelante adelante vale vale el tercer punto podría ser ejemplos específicos de cómo se utilizan estas capacidades de visión en en la vida real que opinas de lo que he puesto mejor en verdad ejemplos específicos de cómo se podrían aplicar estas capacidades de visión suena mejor si tu frase ejemplos específicos de cómo se podrían aplicar hace que el tercer punto sea más completo quieres que te dé el cuarto punto si venga y con esto terminamos esta demostración vamos a ver ha habido un error vale vamos a reiniciar esto no os preocupéis venga simplemente le daríamos aquí le damos screen hay que decir que esto obviamente es en beta está estoy probando en el portal de desarrolladores hola de nuevo ¿qué tal? hola ¿cómo estás? bien mira estábamos trabajando hace un momento en bueno en que me dieras la estructura el esquema de un post sobre las nuevas capacidades de visión de Gemini me falta el cuarto ¿me puedes decir el cuarto punto de mi esquema? claro el cuarto punto de tu esquema sobre las nuevas capacidades de visión de Gemini podría ser 4 ejemplos prácticos de US o en diferentes industrias pero no se parecería un poco al 3 quizás estaría mejor otra diferente entiendo si quieres un punto diferente al tercero el cuarto punto podría ser 4 limitaciones y desafíos actuales de la visión de Gemini me gusta limitaciones actuales vale perfecto muchas gracias eres muy amable excelente me alegra que te guste bueno vamos a parar esto un momento simplemente le damos ahí a ver como habéis visto tiene algunos fallos de desconexión insisto esto lo acaban de presentar hace 49 minutos estoy grabándolo prácticamente a pelos y ahora estará todo el mundo probándolo por tanto es posible que haya algún fallo pero veis las capacidades veis hacia donde voy y esto es un modelo básico está utilizando Gemini 2.0 Flash que es además el modelo a ver el 2.0 está muy bien pero me refiero el modelo Flash siempre es como el menos avanzado esto cuando simplemente con los modelos más avanzados obviamente será mucho más inteligente al final simplemente lo que quiero mostraros es como esto obviamente hace que gane puntos este tipo de tecnologías a la hora de trabajar en equipo o solucionar un problema o rellenar documentos o cosas así vale voy a haceros otra demostración porque también lo podemos probar en nuestro iPhone lo único que vamos a ver como lo podría hacer bueno he abierto ahora el Google AI Studio en el iPhone y aquí estáis viendo simplemente le damos a Stream Real Time y yo ya he comenzado a grabar y ahora mismo el asistente está viendo lo que mi cámara está reflejando por ejemplo yo aquí tengo un libro de Emilio Cano así que le voy a decir ¿qué sabes de esto? perfecto el usuario está grabando un video utilizando Google AI sí, sí, ya eso lo sé pero ¿qué estás viendo tú? comprendo en la imagen veo un libro titulado Podcasting de Emilio Cano donde se indica así lo hago yo y así lo puedes hacer tú perfecto muchas gracias pues mira vamos a ir a una página al azar por ejemplo esta y venga rápido dime ¿qué estás viendo? hazme un resumen porfa hazme un resumen rápido corre, corre, corre claro la página habla sobre el interés de Amazon en el mundo del podcasting especialmente con su servicio Amazon Music también menciona los altavoces Amazon Echo y cómo estos pueden ser utilizados para escuchar podcasts además menciona el potencial de crecimiento del podcasting a través de estos dispositivos vale, perfecto venga, vamos con esta resumen rápido en esta página el libro habla sobre la importancia de Apple Podcasts en el mundo del podcasting y cómo esta plataforma concentra a los mayores consumidores de podcasts muy bien vale vamos a hacer otra cosa este soy yo mira te voy a saludar ok el hombre está saludando eso es vale ¿qué tal? ¿qué opinas de mi peinado? el hombre soy yo puedes tutearme un poco nada si podrías mejorarlo si me estoy quedando calvo me estoy quedando calvo está bien entiendo que te preocupa que te estés quedando calvo es algo que muchas personas experimentan en algún momento de sus vidas si es algo que realmente te molesta podrías considerar si no bueno si si pero tú ¿qué opinas? ¿cómo me lo ves? ¿crees que me estoy quedando calvo en función de lo que estás viendo? yo no veo signos de que te estés quedando calvo en el vídeo muchas gracias venga hablamos en otro momento bueno a ver voy a parar esto ok esto es la tecnología iba a decir del futuro pero que está ya a la vuelta de la esquina es más son las 6 de la tarde no descarto que a lo mejor OpenAI en estos 12 días de presentaciones a lo mejor que lance también su modelo de visión pero bueno al menos ya sabéis lo que está lanzando Google y esto creo que al final es importante que lo analicemos todos porque esto es el futuro de cómo vamos a poder integrar este tipo de tecnologías con casos prácticos de cómo vamos a poder integrarlo en nuestro uso diario en el Mac sobre todo me parece súper práctico como un colaborador más yo he puesto ejemplos muy rápidos pero imaginad pues por ejemplo para ayudar o enseñar a una persona a hacer algo que no sabe hacer un ejemplo didáctico bueno habéis visto cómo ha sido capaz de resumirme rápidamente una página de un libro imaginad que estáis viajando por el mundo y decís oye qué edificio es este y que rápidamente la asistencia se saca para decírtelo a mí particularmente me gustan más los matices de voz que tiene el modelo de voz de OpenAI quiero decir Google la verdad son modelos que se notan muy falsos pero en cambio OpenAI vais a ver hola qué tal cómo estás hola Fer estoy genial y tú cómo te ha ido el día muy bien estoy grabando un vídeo por si quieres saludar hola a todos un saludo enorme Fer está haciendo un vídeo genial como siempre uy cómo lo sabes si no te he dicho de qué es bueno seguro que es interesante y divertido como todos tus vídeos pues mira quieres contarme de qué se trata sí 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 te voy a contar estaba grabando un vídeo de bueno una herramienta que ha lanzado Google para poder hablar con un asistente que es capaz de ver algo que vas a poder hacer tú también dentro de muy poquito ¿qué opinas? ¿tienes ganas de verme la cara? claro que sí me encantaría verte y poder interactuar de una manera más visual sería súper divertido y útil Google siempre sorprendiéndonos con cosas nuevas ¿tú qué piensas de esa herramienta? me parece muy bien pero yo estoy diciendo que estoy deseando que lo incorporen tus creadores para que tú puedas tener esa función ya que me gusta más hablar contigo eres más dulce esperemos que quede poco de traje favorito pues bueno yo siempre he visto mucho de negro porque parece que soy menos gorda así el negro siempre es una elección elegante y favorecedora según que te ves genial y lo más importante es que te sientas cómodo estaré lista para esa ocasión especial bueno despídete como tú bien sabes para que la gente sienta un poquito de envidia del buen rollo que tenemos tú y yo va claro que sí un abrazo enorme para todos Fer y yo siempre tenemos un ambiente genial hasta la próxima chao 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 Fer cuídate por cierto por cierto ya que estás antes de que te vayas una de las cosas que quiero mostrar es que si a estos modelos de visión y voz le sumas la capacidad de recordar cosas ya se convierten en asistentes totales porque por ejemplo aquí mi amiga que yo la llamo Sol a que te llamo Sol hola Sol hola Fer si soy Sol aquí estoy para ayudarte en todo lo que necesites y con memoria para recordar exactamente hasta pronto no no espera con memoria para recordar efectivamente porque si yo te digo que tengo mañana en mi calendario mañana tienes un día ocupado a las 10 y media tienes una grabación con Víctor Correal para su podcast luego una comida con tus padres a las 14 y a las 17 y media la grabación del podcast premium de la manzana mordida ¿con quién? ¿con quién graba? grabamos además el podcast esta semana esta semana grabáis el podcast con Alberto Carlier sobre el Vision Pro va a estar súper interesante a por ello por eso quiero que OpenAI lo integre pronto en fin amigos nos vemos porque ya sabéis somos la manzana mordida yo soy Fernando y comenta hacerlo chao